Un discurso que saca de decir, bueno... A Canario al área, a Martí Soler que se queda el balón muerto ¡Ripol! ¡Gol! 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 ¡De los Pi! ¡Ratoncito Miquel Rigol! ¡Cómo aprovecha ese balón muerto! Martí Soler perdió el balón de vista Pero el ratoncito del área no La aprovecha para batir a Jaime a placer Y poner el segundo apenas dos minutos después Del de Cristian Alfonso Mete tierra de por medio, rápido en los pies El partido en las grasas, 28 de partido Sanfecero, os pido